Comprometidos con el bienestar de nuestros clientes y usuarios, en ESA seguimos trabajando para llevarles un servicio de energía de calidad y continuidad durante este periodo de coyuntura por el que atraviesa nuestro país a raíz del COVID-19. Por esta razón invitamos a las familias y empresarios de nuestra región con capacidad de pago a estar al día en su servicio, ayudándonos a mantener las diferentes medidas que hemos adoptado para quienes más lo necesitan. A través de nuestros canales virtuales podrán realizar el pago total o abono de su factura ingresando a www.esa.com.co, también en la aplicación de ESA, disponible en Play Store y App Store, o en los puntos de recaudo autorizados como Finecop, Copenesa, Comultrasan, Almacenes Éxito, Apuestas La Perla, PTM Comercial Card, Coesa, Valoto y en las entidades financieras para seguir disfrutando el servicio de energía eléctrica. Les recordamos que sólo deben tener a la mano el número de cuenta, no es necesario tener la factura impresa al momento de realizar la transacción de manera presencial o virtual. También los invitamos a hacer uso eficiente de la energía en sus viviendas, moderando el uso de los electrodomésticos de mayor consumo y realizando actividades de sano esparcimiento en familia, como juegos de mesa, lectura, meditación y todas aquellas que no requieran energía eléctrica para desarrollarse. Esa energía que hubo.